Bienvenidos a mi canal Mi Pequeña Suculenta. Si es la primera vez que estás viendo este canal te invitamos a que te suscribas. El día de hoy les voy a hablar acerca de este ecosustrato que mejora el drenaje y la aereación del sustrato o de la tierra y que va a promover el desarrollo de las raíces y va a evitar que se compacte la tierra que nosotros utilizamos para nuestros cactus o suculentas. Este sustrato es de textura porosa, como lo podemos ver aquí, su peso es ligero y favorece la aereación del suelo. Este sustrato el propósito que tiene es que no se va a pelmazar la tierra, no se va a compactar y va a mejorar que entre adecuadamente el oxígeno en las raíces y va a favorecer el desarrollo de nuestros cactus o nuestras suculentas. Lo que yo hago es tomar dos porciones de tierra y una porción de perlita cuando voy a realizar un trasplante. Tus plantas te lo van a agradecer.